El 14 de enero a las 21 horas se va a realizar esta segunda corrida nocturna, que bueno, es algo muy lindo que estábamos esperando, la segunda edición. Venimos del éxito de la primera, que la verdad que fue muy interesante y muy bien aceptada por la comunidad. Como primera cuestión a aclarar, esto tiene un objetivo que supera lo lucrativo, por decirlo de alguna manera, más allá de que hay un costo en inscripción, porque hay muchos costos que afrontar, por la calidad de carrera que se quiere brindar, queremos aclarar que el evento lo que se trata de hacer es impulsar e instaurar a la institución en un evento social de concurrencia masiva y sobre todo haciendo hincapié en esto que tiene que ver con la actividad física para la salud, no sólo en los bomberos, que creemos que es sumamente importante, sino también invitando a toda la comunidad. La modalidad de la carrera tiene tres distancias, como fue la edición pasada, tres kilómetros que es modalidad caminata, cinco kilómetros y diez kilómetros que es competitiva. Los tres kilómetros de caminata no está fiscalizado mediante el sistema de chip, los cinco kilómetros y los diez kilómetros sí lleva chip en el dorsal, lo que va a permitir tener una clasificación y saber el tiempo real que cada atleta ha hecho en el recorrido. Utilizamos toda la extensión de la avenida San Martín, con una excelente predisposición del agente ferroexpreso, que va a mantener por dos horas cortado el tránsito de trenes para permitir un normal desarrollo. Y bueno, después se hace una pasada por el centro, estamos hablando del recorrido más largo que es de los diez kilómetros. En el caso de los tres y los cinco, no se va a necesitar cruzar la vía y sí se va a pasar por el centro y bueno, están ahí los mapitas después a disposición para los corredores también. La verdad que está interesante, creo que cruzamos la ciudad de alguna manera. Por supuesto que la inscripción ya está abierta hace varios días, en la página de bahiacorre.com.ar, que es el prestador de servicio de toma de estado de tiempo, del chip. Ellos mismos realizan la inscripción. El costo es de 200 pesos para caminantes, 3 kilómetros, 5 y 10, 300 pesos. Bueno, como les decía antes, incluye remera y el chip, por eso es más costoso el 5 y 10, ¿no? Este es un elemento tecnológico que, bueno, lleva su costo. En realidad toda la carrera tiene costos altos. El viernes 13, entre las 17 y las 21 horas, o el sábado, entre las 9, sábado 14, mismo día de la carrera, entre las 9 de la mañana y las 17 horas, acá en el cuartel se va a retirar el kit y se va a obtener el chip y el número de carrera y demás información. ¡Gracias!